Bueno, presentamos hoy, después de 10 años, el libro del 4F La idea de un poco de cerrar un ciclo, que se empezó hace 10 años y queremos cerrarlo de alguna manera con una celebración así que se puede celebrar algo que es justamente este libro que es un poco para acompañarnos en el cierre de este proceso con la idea de que la memoria está escrita que no queremos que se olvide lo que ha pasado también queremos pasar página y empezar algo nuevo porque el caso está ya cerrado pero el contexto y las condiciones de posibilidad que permitieron que ocurriera esto siguen activos y siguen vivos y por eso este libro Soy Mariana Olidobro, la mamá de Rodrigo Lanza del 4F y autora también junto con Helen y Katu y bueno, este es un libro con mucha autoría, de mucha gente Debe ser contada y no a través de palos, de mentiras, de falsedades de falsos testimonios y de corrupción Importante y simbólico en definitiva y que para nosotros tener a tanta gente después de 10 años de que hemos estado en la nada ahí contra el muro chocando Quiero agradecerles estar aquí, hay mucha gente y tener la oportunidad de estar en este lugar y por lo menos cerrar un círculo de volver al inicio Vieron de la cárcel, un poco se relajó pero volvieron a entrar Tratamos de agachar la cabeza al sistema pero fue el suicidio de la patria y nos dimos cuenta que hay que seguir luchando y bueno, me emociono cada vez que hablo en la patria Y seguimos, como siempre Seguimos adelante Y la gente, recuerdo a tantas amigas Amigos que me decían Ya, para Mariana, ¿sabes? Da vuelta a página Ya está, la contena está ¿Para qué sigue? Regase tu vida Yo creo que hay toda la gente De una seria investigación interna referida tanto a la Guardia Urbana como a los políticos que fueron parte del montaje Y tras esta investigación, consecuentemente tendrá que haber dimisiones, destituciones cancelación de pensiones vitalicias a torturadores ¿Puedo ser un poco? Oh, Dios mío Y estas cosas siempre me pasan en el inicio Se me conocen por la suerte que tengo A las que no piensan en una mierda De sentimientos y los pisos de ar A las que entiendan secretos dolorosos Y los dejan crecer Mira, me había perdonado 20 euros para mi aniversario ¿Qué mejor que en el libro de la Cidad Marta, no? A ver si fem justicia Sí, pero no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!